¿Qué tal amigos y amigas? Muy buenos días, espero que estén de maravilla, pues yo estoy feliz de estar aquí frente a ustedes un sabadito, ya saben, echándole granitas a la vida. Y pues nada, estamos aquí en la iglesia, estamos esperando, bueno, estoy esperando a que llegue primero mi equipo. Y luego ahora sí que la quinceañera, los papás y todo eso para poder hacer cosas. Bien, este video más que nada va a ser algo más de tips para todos y todas los que se dedican a cobertura de eventos para 15 años, bodas, etc. Y yo creo que este recorrido va a ser interesante, que creo que puedan utilizarlo para tips de parte de ustedes. Y pues nada, principalmente para que se facilite muchísimo este tipo de coberturas, tanto en la producción como en la postproducción. Y si estás iniciando o ya tienes mucho, creo que este video te puede servir porque es lo que me ha servido para mejorar la eficacia, para mejorar la calidad, para mejorar todo. ¿Vale? Pues nada, aquí voy, empecemos con el micro. Pues bueno, primero quiero mostrarles el equipo que voy a utilizar. De este lado tenemos lo que es el estabilizador, ahí es donde yo lo coloco después de hacer la encada de la iglesia. Y la segunda cámara, que la segunda cámara en este caso no va a utilizar telefotos, pero voy a utilizar el zoom de este lente para tener tomas cerraditas. Y con este vamos a enfocarnos en tomas abiertas, que es como primero. Ahora, yo voy a trabajar con dos flashes para una sesión ahorita antes de iniciar la misa y tener todo listo. Trabajo con dos cámaras. De este lado tengo este, igual tomas abiertas. Ya de este tantito. Y tomas cerraditas. El telefoto nos ayuda bastante. Esta cámara no me gusta mucho por el flash que tiene, el botón de flash que tiene incorporado aquí. Pero bueno, ya luego haré una diferencia entre las dos cámaras que tengo aquí a la mano. Pues nada, esto como primer punto. Y pues bueno, vamos a pausarle tantito aquí en lo que viene el equipo. Para ya no dar más vueltas y ir haciéndolo, el video lo más corto posible y mejor explicado posible. Vale, pero de entrada ya les expliqué con qué se va a trabajar. La cámara principal todavía no llega porque la trae una de mis compañeras. Pero ya cuando llegue, ya. Ya que estemos todo montado, ahora sí podrán hacer, se podrán hacer un poquito más a la idea de cómo se maneja todo. Va, pues bueno, pausemos tantito aquí en lo que llega todo el equipo. Chao. Pues bueno, así es como estamos grabando. Acordense que esta va con forma cerrada y la de allá es forma de gran angular. Así que así vamos a la segura con ambas y nos quedan tomas mucho más bonitas. Está perfecto. La verdad está cool, muy, muy cool. Pues ya saben, hago cámaras, izquierda y derecha, telecateando y grande, ahora sí tomas que nada. Justamente para que tengamos todo más bonito y todo más precioso. Y con este micrófono vamos a recibir lo que es el audio de mejor manera y muchísimo más concentrado. Ahora sí, ya vamos a empezar. Recuerden, graben las dos a la par y sincronizadas de tiempo principalmente. Comenzamos. Y bueno, ya estamos aquí, ya hemos pasado lo que es la parte de pastel, todo lo demás. Solo ahorita estamos sufriendo con mi flash. Creo que ya es tiempo de cambiar de flash. A veces pasa de flash con la cámara, pero bueno, una por otra. Y de este lado todavía está sirviendo, funcionando bastante bien. Así pasa. Ya llevamos un minito y medio con esta de flash, ya era tiempo. Pero bueno, todo muy bonito, va todo muy, muy bonito, la verdad. Y todo bastante, bastante bien. Pues sí. O sea, darle a seguirle dando. Y recuerden, las dos continuas, sincronizadas, y que vayan al mismo tiempo. Y principalmente, que los horarios que hagan, ya lo mismo para que la distribución sea bastante rápida y no haya tantos problemas. Y ya no hay más. Nada más. Sigan viendo este video y espero que estén aprendiendo algo conmigo. Y no, pura palabrería. Chao. Pues bueno, otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta para los sujetos. Básicamente es que tenemos que aprender a exponer todo desde el fondo. Para que nos salga muy bien iluminado el fondo y no tengamos problemas. Ahora sí que se vea oscuro. O detalles así. Ahí va. Como ya están viendo, yo en como trabajo suelo trabajar ya cuando es de noche, a un ISO de 3200, 6000, ya para vernos un poquito más exquisitos y tener bien expuesto hasta el fondo. Porque si trabajamos con ISOs bajos, nos arriesgamos a que el fondo nos salga demasiado oscuro y ya no va a valer mucho la pena estar trabajando fotos. Bueno, ya no se va a ver tan bonito. En cambio, cuando utilizas la luz natural y sacas el provecho de eso, pues queda bastante muy bien. En lo personal a mí me gusta sacrificar un poco de ruido porque la ventaja es que estamos trabajando con flashes y eso ayuda a que el ruido baje. Ya obviamente para las zonas más oscuras que son hasta el fondo, lo más alejado, pues ya es más difícil. Pero cuando estamos en distancias moderadamente cortas o moderadas, pues ayudan muchísimo y eso no está tan mal. Como por ejemplo aquí seguramente se está exponiendo mucho el ISO y ya no está quedando tan bien. Pero bueno, no me quejo, la verdad obtenemos resultados bastante buenos y no sacrificamos mucho. No queda tan mal. Por ejemplo, aquí en estos casos estoy trabajando con 3200, 6.3 de apertura y velocidad 360. Y en el flash siembra hacia arriba y con un rebotador como el que tiene ahí blanco. Para evitar que se vaya para otros lados y mejor que se vaya derechito. Y así suavizamos, no quemamos y no lastimamos a los ojos con estos destellos de luz. Así de fácil y sencillo, no hay más. Pero es la recomendación que les doy, ya si quieren seguirla viendo. Llegamos con este video y veamos cómo nos va en este fin de evento. Ya casi terminamos, estamos a dos horas. ¿Ya? No hay más. Sin preocuparse, ahora sí, vamos. Pues bueno, ya hemos terminado el evento. Siempre en cada uno de los 15 años que ustedes vayan a cubrir. Realmente les recomiendo que agreguen como final o como inicial, como yo lo hice apenas. Que los papás, la mamá, la quinceañera, quienes se puedan prestar para hacer este video. Digo, esas palabritas. Créanme que les va a quedar muchísimo más bonito porque es más emotivo. Les da como que la apertura, la confianza de que puedan decir lo que sienten. No solo para el público, sino para la cámara. Porque es algo más íntimo y es algo más bonito y más especial. Lo hacen. Pues bueno, este tipo de recomendaciones o tips que les doy, realmente espero que les funcione. Es a mí como me ha funcionado, tanto en la practicidad como en todo lo demás. De que ya llevas un orden tanto en las bodas, los 15 años. Corporativos no tanto porque ahí ya es algo más serio y más especial. Pero en este caso de los 15 años y bodas, como ya sabes cómo van todos, todas las bodas, todos los 15. Entonces, pues ya sabes dónde puedes empezar, qué agregar, cómo es acá. Y eso créeme que te va a dar un plus a ti como fotógrafo o como videógrafo. Ya vieron la forma de trabajar mía en la foto y en el video, en la foto y en el video a dos cámaras igual. Es lo mismo y todo se va a manejar de la misma manera. Y créanme que va a ser muchísimo más eficiente a la hora de trabajar cada evento, a la hora de postproducir cada evento. Y te quitas de romperte la cabeza a la hora de que cortas, 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 tomas y las juntas todas. Quedan muy feo, personalmente hablando. Ya si te sirve, si te gustó este tip, estos tips, déjame un like, suscríbete, haz lo que quieras. Pero sé que te va a servir. Si te sirvió, dímelo, compártemelo y si no, dale a servir a alguien más. Pues bueno, Belén es con quien he estado trabajando últimamente. Belén está de casa ahorita de la cámara. Y pues ella es la que me ayuda cuando yo hago la fotografía. Ella me ayuda con la foto de video. Y creo que ha funcionado bastante. ¿O qué opinas? Pues sí, ¿no? Bueno, eso no lo he fingido, pero diremos que sí. ¿Verdad? Pues bueno, chao. Bye. Chau.